Una segunda oportunidad te motiva. Creo que todas estas experiencias son una aprendizaje enorme. Te devuelve la confianza para seguir. Vengo a ganar mi revancha. La música es mi motor. Pero de ser gitano es mi sangre. The Boys, el regreso. Nuevo capítulo este jueves a las 20 horas por Chilevisión.cl y todos los capítulos disponibles por Pluto TV.